Hola, buenas noches, Honduras agradecemos una vez más su fiel sintonía, prepárese a jugar y ganar con nuestros emocionantes sorteos de Pega 3 y la diaria para hoy domingo 19 de febrero de 2012, son las 9 de la noche, les saluda su amiga Francis. También les saluda Cristian y no podemos dar inicio a nuestro sorteo sin darle la más cordial bienvenida al notario, representante de gobernación departamental y el auditor externo, ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia de este sorteo. 14, 35 y 42 fueron los números seleccionados esta linda tarde para Pega 3 en nuestro sorteo radial. Pero amigos, les informo que anoche no hubo ganador del Loto Super Premio, pero con gusto les comento cuáles fueron esos 6 números seleccionados, 03, 04, 05, 09, 10 y 29. Sin más preámbulos, vamos a conocer el primer numerito para Pega 3 de esta noche, así que suerte porque ese es el 07, segundo número seleccionado, atento, porque ese es el 26, nuestro tercer y último número. Este es el 64, con gusto les comento los 3 números seleccionados para Pega 3 de esta noche fueron el 07, 26 y 64. Felicidades. Hola mis soñadores de la diaria y esta linda tarde en nuestro sorteo radial, el número seleccionado fue el 25, con su símbolo de sueños balanza y con este número entregamos más de 2 millones 100 mil empiras a nuestros felices soñadores. Ahora les deseamos mucha suerte con la diaria, el primer dígito seleccionado para esta noche es el 8, conocemos ahora el segundo dígito ganador, así que muchísima suerte a todos. Y este es el 3, el número ganador de la diaria para esta noche es el 83, con su símbolo de sueños bote en el cuadro del cuerpo, está representado por el muslo derecho y otros números que se relacionan son 76 y 37. Una vez más el número ganador de la diaria de esta noche ha sido el 83, con su símbolo de sueños bote. De Cristian nos despedimos informando a todos nuestros jugadores del Loto Superpremio que anoche no hubo ganador y el actual Superpremio es de 5 millones de mentiras. Así que haga sus combinaciones para este próximo miércoles y conviértase en el nuevo millonario de Honduras.